¡Muy bien! ¡Muy bien! Señora consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, señor consejero de Anticultura del Gobierno de Aragón, querido presidente de la Diputación... Gracias al apoyo decidido del Gobierno de Aragón ha multiplicado por ocho las inversiones en esta última década y han sido más de 200 nuevas empresas las que se han puesto en funcionamiento y además han dado trabajo a cerca de 17.000 personas, lo cual quiere decir que con la puesta decidida del Gobierno de Aragón los buenos productos y el buen hacer de toda nuestra gente, yo creo que hemos conseguido hacer de la industria agroalimentaria una seña de identidad propia.